Pies en el centro, en el centro. Ahí. Vale, una cosa. ¿Quién está medio lesionado? Que levante la mano. Eh, por favor, levantad la mano y mirad por si hay alguien que os ponéis juntos y así es mejor. ¡No, no! ¡Anda, no! ¡Venga! 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 ¡Venga ya! ¡Venga! 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 Vale. Bien. Sencillo. Sencillo. Los de la derecha. Rojos, pares. Izquierda. Negros, impares. Si digo par, los pares pillan a los impares. Si digo impar, los impares pillan a los pares. Y cuando esté levantado el que pilla, el que pilla solamente puede pillar cuando está levantado, no sentado. Lo digo porque luego a lo mejor estáis de espalda, os pongo de espalda y directamente uno le coge los pantalones al otro. No vale. Y llegamos hasta el final de la pista de baloncesto, que es donde hay un cono. Bueno, este cono está un poco más lejos, ahora lo ponéis en su sitio. Y aquí hay una pica en un lado y un cono en otro. ¿De acuerdo? ¿Preparados? ¿Estáis ya preparados? ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Bien, vamos a ver Si digo par, los pares tienen que pillar Y si digo impar, los impares son los que tienen que pillar No hay que placarlo, solamente tocarlo Y hasta el final de la pista de baloncesto ¿De acuerdo? Ahora, si yo doy una palmada Va a ser par Y si silbo, es impar Silbar Si silbo Si silbo es impar Y si doy una palmada, es par ¿De acuerdo? ¿Vale, vale? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Cuidao! Eh, sí, pero ahora os ponéis espalda con espalda. ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera, espera! Eh, llevaba razón el que está en el centro del campo. ¿Cómo es? ¿Emilio? No, no, perdón, Emilio, tú, al lado de Emilio, ¿cómo es? Ángel. Ángel. Llevaba razón Ángel, pero bueno, se supone que lo de par impar está claro, ¿no? Sí, sí, luego vamos a incluir también operaciones matemáticas, ¿vale? Vamos a incluir operaciones matemáticas. ¡Puja! 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 Bien, eh, no os sentéis Quedaros de pie Mirándome, mirándome ¿Cómo, cómo? No, como estáis así, perfecto Si lo que quiero es que también lo podemos hacer Haciendo jumping, pero antes de hacerlo Me gusta hacer ese ejercicio, eh Sí, bueno, pero podemos hacer otro No pasa nada, eh Es que si digo a lo mejor ahora, hacer todo el pino O por ejemplo Realmente el que a mí me gusta a mí de todos De estos es soldadito, eh Ahora lo vemos, ahora te lo digo Ahora lo vamos a hacer soldadito Pero antes de eso Mirad, por favor, veis allí unas picas Y en este lado también Eso va a ser el marcador Y entonces Si una pareja Los primeros que están aquí Vamos a suponer que gana ¿Cómo es tu nombre? José Ignacio José Ignacio gana Pues entonces, ¿qué es lo que hace? Pues le ha ganado al otro Pues se viene aquí a la derecha Ponte a la derecha a la altura de la pica Entonces ya Tú también Tú también Yo ahí Sí Entonces En función de quién vaya ganando Os vais moviendo en la pista Cada punto una pica ¿De acuerdo? Y así ya Tiene más ventaja Para que no lo pillen Este Y tú tienes más opciones de pillarlo Al otro El que va ganando Va ganando ventaja ¿De acuerdo? Bien Me han dicho que no sabían lo que eran los soldaditos Nos ponemos Nos ponemos Tumbados de frente Cabeza con cabeza En el centro Y No sé si lo sabíais Pero es que Lo de los soldaditos Vamos a hacer un pequeño ejemplo Es Subimos Salto arriba Bajamos Flexión Este también Este se llama burpi también Claro Ah bueno pues Hazlo Venga Johnny Venga hacerlo Venga Eso Vale No Vale Vale Una vez Vale Vale Era para que lo vierais Y eso Ese burpi ¿Cómo se llama también? Pues burpi Sí Sí E Con flexión Entonces Dos Dos Es que, o he quitado las flexiones, no pasa nada, ¿no? Sí, ahora, nadie siempre tiene que haber ganado uno. Ahora no puede haber nadie en el centro. Si tenéis dudas de quién ha ganado, piedra, papel, tijera, a una sola vez. Pero siempre tiene que haber ganado alguien. La pareja. ¿Qué pareja ha ganado? ¿Quién de la pareja ha ganado? Pues, si ha ganado el de la izquierda, os movéis hasta un punto a la izquierda, que es donde está la pica. Se mueve la pareja entera. No puede haber nadie en el centro. Tenéis que estar los dos juntos en un punto. O aquí, o allí. Ahora, otra vez. Flexiona el suelo, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí vamos a hacerlo, Pulpi. Venga. No, no, ahora al suelo. Ahora ya os diré yo. Ahora os digo, Pulpi. Y apenas voy a hacer Pulpi. Cuando diga el número o lo que sea, salís corriendo. ¡Venga, Pulpi! ¡Más rápido! ¡Venga, vamos! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Puntuación, dale, perfecto, bien, parece que este es el bueno de los impares, ¿cómo es tu nombre? El otro, ¿cuál es tu nombre? Samu, es verdad, Samu, el bueno de los impares es Samu, ¿eh? ¿Y eso qué tiene que ver? Bien, ahora donde estáis nos sentamos, espalda con espalda y vamos a incluir el conteo de sílabas, o sea, voy a decir, ahora igualmente que estábamos diciendo par, impar y he dicho dos, cuatro, si digo, por ejemplo, una palabra que no sea burpi o alguna de las que hemos incluido, digo, por ejemplo, pabellón, entonces sería impar, los impares pillan a los pares, si digo, por ejemplo, si digo, por ejemplo, coche, pues entonces es par, los pares pillan a los impares, ¿de acuerdo? atentos a lo de las sílabas, ¿lo entendéis, no? También operaciones matemáticas, digo, raíz cuadrada de 25, ¿vale? Raíz cuadrada de 16. ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! Debe de la mañana, aguas, arriba. Bien, nos sentamos, venga, nos sentamos. Quique, vosotros sois, Quique y tú, sois los buenos de los pares, ¿eh? Bien, ahora, recordad lo de la sílaba, ¿eh? ¡Camión! ¿Cuántas tienes, Johnny? Johnny, ¿cuántas tienes? María, ¿cuántas tienes? ¿Quién es dos? María, María. María, la tendría que tener, María. María, tendría que tenerla ahí, para partirlo. Me he dado cuenta Me he dado cuenta Que estáis igual de jodidos En letras que en ciencias O sea, aquí matemática Da igual Sea donde sea os pillo Silencio, venga Vamos a ver Camión tiene dos sílabas Sí Venga Venga, ahora ¿Dónde estáis? Vamos a ponernos Haciendo sentadillas, venga Sentadillas De espalda, espalda con espalda Sentadillas, espalda con Eh, espalda con espalda Oye, era Era Par, era par Que no teníais que haber corrido para allá Sino para acá Vale, venga Sentadilla Sentadilla Sentadilla, sentadilla, sentadilla Pabellón No Tiene que estar levantado No, no Da la vuelta Para pillarlo Tenéis que estar de cara No vale de espalda Ni nada de eso Sentado en el suelo Bien Cuando alguien Cuando alguien llegue Al fondo Le decimos a ¿Es Sergio el que hay allí? Le decimos a Sergio Que cambie el marcador Y coja cinco puntos Pero es que Estáis que no llegáis Os veo fatal, eh Os veo fatal Entonces Ahora vamos a incluir Las palabras Para hacer cosas En grupo Vamos a hacer cosas En grupo Entonces Voy a decir también Otras palabras Que estas no hay que contarle Las sílabas Y son las palabras Rana Bueno Varias palabras Hay una palabra Que si digo Cero Empate O equilibrio Lo que tenéis que hacer Es volver al centro Y desde el centro Salir corriendo Hasta la línea De fondo De baloncesto Tocarla Y volver Y el que llegue Antes de los dos Ese es individual Vale Vale, vale, vale Después Perdón Que me he adelantado Después digo Lo de Lo de Las otras palabras Si digo Cero Equilibrio O empate Es que digo Varias para liaros Cero Equilibrio O empate Eso es Que tenéis Que venir al centro Los dos Y desde el centro Tenéis Que volver Al final De la línea De fondo De baloncesto Y el que llegue Antes al centro Gana Vale Si yo digo La palabra esa Empate Cero O lo que sea O empate Cero No entiendo La parte de volver Sí Vale Un momento Un momento Un momento Un momento Samu y Ángel Lo van a hacer Ellos como ejemplo Yo digo Cero O digo empate Entonces Los dos Vais al centro Y desde el centro Salís Uno para cada lado Si no Cuando estén Cuando estén los dos En el centro Entonces Cuando lleguen al centro Salís uno para cada lado Y luego Volvéis El que llegue Antes al centro Gana Exacto Cualquier otra palabra Seguimos contando Sílaba ¿De acuerdo? Lo había entendido Lo de cero Empate Equilibrio ¿No? Biomecánica correlación Biomecánica Fue ¡Gracias! ¡Gracias! Nos sentamos. Vale. Si digo, he dicho que si digo la palabra cero, empate, equilibrio, es cuando venía al centro y eso, ¿de acuerdo? ¡Empate! Marocους ¡Gracias! Ese es el palestro. ¡Gracias! 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 Venga, volvemos al suelo No habéis llegado todavía ningún equipo A coger cinco puntos Bien Al suelo Vamos a incluir dos palabras más Vamos a incluir varias palabras más La siguiente palabra que vamos a incluir es Que era la que iba a decir antes Que era pirata y rana Pirata y rana es un poco como si hiciésemos Lo de cero empate y equilibrio O sea que volvemos al centro Y desde el centro tenemos que ir a pata coja Hasta el fondo de la pista de baloncesto Si digo pirata Hasta el fondo de la pista de baloncesto O sea, venís todos Y vais hasta el fondo Hasta que no hayan completado todos A pata coja No podéis volver Y os cogéis de la mano Volviendo Como en cadena Yo me he perdido ya ¿Vale? Vais a pata coja y volvéis de la mano Es en pirata Pero si digo rana Si digo rana Volvéis Venís al centro Desde el centro salís cada uno cuando llegue A saltos de rana Saltos de rana significa que tenéis que despegaros del suelo Con los dos pies a la vez ¿Vale? No vale alternar uno con otro Eso se le dice correr Y a pata coja hay que estar con una pierna en alto Tampoco se alterna una pierna con otra continuamente Eso es correr ¿Vale? Y lo que hacemos es En rana lo mismo Vamos al centro Vamos a saltos de rana Hasta el fondo de la pista de baloncesto Y cuando esté todo el equipo par o el impar juntos Vienen juntos de la mano hasta el centro El equipo que llegue antes ha ganado ¿Ha ganado el juego? No, ha ganado cinco puntos que le damos ¿Preparados? ¿Estáis preparados? ¿No, no? No ¿Eh? ¿Cómo? ¿Al centro? Sí Cuando diga rana Cuando digo rana Volvemos al centro Y saltos de rana hasta la esquina Y luego todo el equipo junto Vuelve a agarrar de la mano ¿Vale? Todo el equipo junto Vuelve a agarrar de la mano ¿Lo entendéis? ¡Rana! ¡Rana! Marta, Marta, Marta lleva toda razón, lo han dicho todos mal. Vamos a ver, volved al sitio donde estabais, volved y agarró de la mano normal, pero da igual, da igual, es que primero, no habéis sido capaces ninguno de los dos equipos ir a rana, de hecho había una chica de este equipo que iba para allá que iba andando, no recuerdo quién. Después, esta vez lo habéis hecho todo mal, espero que lo hagáis bien, aquí había algunos exactamente igual, que han salido andando, corriendo, se han quedado en medio, si digo rana es hasta el centro, como queráis, del centro hasta el fondo, salto de rana, y luego volvéis a agarrar todos de la mano. Si digo pata coja, perdón, si digo pirata, pues a pata coja, ¿vale? Pirata. ¿Qué ha ganado el equipo impar, no? Vale, 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 volver cada uno a vuestro sitio. Sergio, cinco puntos a cada equipo. No, 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 quedaros en vuestro sitio, ahí solamente el marcador. María, cuando llegue al final de la pista, uno le gana a otro, cinco puntos es cuando metemos los cinco. Bien, veo que las cosas en grupo os gustan. Sentaros, sentaros. Lo que no nos gusta, sentaros. Qué mayores están, por Dios. De verdad. Cinco. Cinco es un número, Marta. Cinco es un número. Creo, creo, ¿eh? O sea que tampoco, hoy estoy intentando buscar más. Venga, al suelo, al suelo. Es que cuando digo un número, tiene prevalencia un número frente a la sílaba, ¿vale? Ahora, tiene preferencia. Está ahí en el cuatro, bien. Rana. Gana el equipo impar. Gana el equipo impar. Cinco puntos impares. Cinco puntos impares. Cinco puntos los impares. Nos sentamos, venga. No, no. Cuando se hace una cosa grupal, solamente cambiamos el marcador. Vosotros no. Ahora, vamos a incluir dos palabras más, que son tren y aro. Tren. Tren. Y tren y aro significa que tenemos que hacer una cosa grupal. La grupal es silencio. Volvemos al centro, volvemos al centro y si digo tren, volvemos al centro, nos cogemos todos de la cintura y vamos haciendo un trenecito. Levanta esa pica, Sergio. Y pasamos. Los pares salen por allí entre esas dos picas, dan la vuelta, dan la vuelta, dan la vuelta y entran entre las otras dos picas al centro. Primera pareja, vosotras dos, vosotras dos levantaros. Vamos a suponer que estas dos chicas fueran del equipo par. Vamos a suponer que fueran las dos del equipo par. Cogeros, engancharos. Salid por allí. Tendría que salir por ahí y luego darían toda la vuelta al campo por detrás del cono, este cono ponlo más al centro. Ponlo en lo naranja. Tendrían que dar la vuelta a todo el campo y luego entrarían entre esas dos picas. Darían la vuelta por todo y dile por dónde entraríais. Por dónde han entrado. Exacto, no, pero eso ponlo a la derecha de Sergio.